Siempre estamos buscando temas que pudieran funcionar para recopilaciones, y así incluir algunas de las historias más escalofriantes pero tal vez demasiado cortas para hacer un solo video. Fue de esta forma como llegamos a estas interesantísimas y escalofriantes historias sobre los muertos, sobre aquellos muertos que de una forma u otra no quisieron permanecer así. Conocí a mis abuelos ya bastante grande. Dicen que ellos me vieron de bebé pero luego les quitaron la visa para pasar a Estados Unidos y no los volví a ver hasta que a los catorce años fuimos a visitarlos al pueblito de donde es toda mi familia, por parte de mi papá y de mi mamá, Mocorito, Sinaloa. Me gustó por ser todo lo opuesto a Los Ángeles y porque mi familia de allá inmediatamente me hizo sentir uno de ellos, como si hubiera crecido entre los primos de ahí. En la casa de los abuelos se juntaban todos y en el patio de atrás los primos, aunque ya fuéramos adolescentes, nos poníamos a jugar a las escondidas. Corríamos por todo el patio hasta saltábamos al terreno de atrás que tenía algunos carros abandonados. En un momento hasta me subí al techo y la emoción por ganar era tanta que cuando escuché a mi malaura a punto de subir las escaleras aguadas para encontrarme, salté a la casa vecina y luego al patio para esconderme detrás de la barda que la separaba. Desde donde yo estaba la casa parecía vacía, pero luego escuché pasos en el piso de madera. Alguien se había acercado a la ventana que estaba frente a mí. No sé por qué no le daba mucha importancia a que me fueran a regañar. A diferencia de mis primos, a mí me importaba más ganar el juego. Pero entonces, de adentro, se asomó una señora de pelo cortito, como de hombre. Apenas se le veía la cara. Adentro parecía estar todo apagado y... Puedo jurar que me gritó que me saliera de su casa. Antes de que pudiera responderle, escuché cómo corrió hacia la puerta y escuché cómo batallaba para abrirla por dentro. Como pude salté la cerca y todos me miraron con algo de asombro. Al parecer, mis primos y mis primas, todos, le tenían miedo a doña Remedios, la señora de al lado. Haberme atrevido a correr por su techo, a saltar a su patio, era algo que ni mis primos más grandes se habían atrevido a hacer. Y aunque una de mis tías me regañó horrible, mis primos me mostraron algo de admiración por el atrevimiento. Fue imprudente, lo sé, pero no puedo negar que se sintió bien en ese momento. Lo raro pasó dos días después, cuando otra de mis tías me despertó cuando tocaba insistentemente en la reja de doña Remedios. Y así, en pijama, como estaba, salí a la calle. Fui con ella y le pregunté que qué pasaba. Su mirada, su expresión fue como de no querer ser explícita, pero me dijo que le preocupaba. La noche anterior hubo una reunión de las señoras de la iglesia y doña Remedios no asistió. Jamás se las perdía. Me voy a pasar a revisar, me dijo, e intentó de una forma muy poco ágil brincarla cerca, así que le dije que no se preocupara, que lo haría yo. Así que de nueva cuenta, brinqué por el techo al de la vecina, pero ahora por una buena razón. Y luego, por el mismo lugar, salté hacia su patio trasero. Toqué la ventana y toqué la puerta. Ya no tenía seguro. Esa puerta por la que yo había escuchado que alguien amenazaba con salir cuando me salté jugando a las escondidas. En cuanto la abrí, una peste horrible salió del lugar y en un segundo, en un segundo, mi tía me empezó a gritar desde la entrada en la parte de enfrente que me saliera, que no fuera a entrar. Pero algo me hizo desobedecerla y dar unos pasos hacia adentro y notar la figura de una viejita sentada en una mecedora, frente a una ventana que daba hacia el patio donde jugábamos los primos. Alcancé a ver solo la silueta y luego las ganas de vomitar me hicieron salir corriendo y dirigirme sin parar hasta mi tía, que me abrazó mientras marcaba con su celular. En un rato llegó la ambulancia, luego el servicio médico forense y la policía. ¿Lo extraño? Se preguntarán. Lo extraño es que la señora tenía varios días de muerta. Ya estaba muerta para cuando brinqué por su techo y cuando alguien, desde dentro de esa casa, me gritó que me saliera y corrió hacia la puerta como si fuera a salir por mí. La siguiente historia es de Laura Pulido que nos escribe desde Costa Rica. Recuerden que siempre, siempre intentamos limitar los regionalismos para que los relatos se adapten de igual forma a cada región y que todos y todas podamos disfrutarlos como si hubiéramos estado ahí, como si nos los estuviera platicando el más cercano de nuestros amigos. Y esta es la historia. La peor noche de mi vida ha sido, sin dudarlo, aquella noche de septiembre en la que murió mi abuela. Era la mamá de mi madrastra, sí, pero para mí, que no conocía a mis abuelas de sangre, ella fue siempre lo más cercano que tuve a esa figura. De su parte, hacia mí, no creo que haya sido igual, pues aunque mi madrastra y yo éramos las que más la procurábamos y la cuidábamos en sus últimos años, ella siempre tuvo a sus nietos favoritos. Sobre todo Laura, su nieta de San José que rara vez se daba el tiempo de visitarla. Cuando nos avisaron de su muerte fue terrible, y apenas minutos más tarde de haber recibido la llamada llegamos a su casa. Se miraba como si estuviera durmiendo con toda la tranquilidad del mundo, en su cama, apacible. Podría haber jurado que estaba dormida porque hasta parecía respirar por un momento. Yo incluso cuando nadie me veía, me acerqué mucho, mucho a ella. Puse mi oreja junto a su nariz. Apenas podía escuchar algo. Un sonido. ¿Estaba respirando? No, no era nada, era solo mi imaginación. Lo confirmó el médico poco después, y luego salió de nuevo para hablar con mi madrastra. En la entrada de su cuarto estaba ese hermoso arcángel que, desde muy niña, me había llamado la atención. Porque por alguna razón me hacía sentir segura. Me encantaba esa figura. Y mi madrastra me dijo que nos la íbamos a llevar esa noche. Mira, todo mundo se va a pelear hasta por las cosas más absurdas, y a ti siempre te ha gustado. No le digas a nadie. Nadie se va a acordar que existía. Nos lo vamos a llevar. Será un regalo de tu abuelita para ti. Me dijo mi madrastra. Cerramos su puerta. Y eso porque las vecinas empezaron a llegar a verla, pero parecían más bien ansiosas de saciar su morbo y de ver el cadáver de esa mujer que les había hecho la vida imposible por años. Y lo siguiente ocurrió justo como lo voy a contar, lo juro por mi vida. Cuando entramos de nueva cuenta a su recámara, mi madrastra y yo, la abuela tenía los ojos abiertos y estaba acostada de lado. El arcángel en la entrada ahora parecía haber sido estrellado contra la pared. Había partes de él hasta debajo de la cama. Lo limpiamos en silencio y tiramos los restos. Jamás le dijimos a las otras hijas lo que ocurrió. Y de esa casa no nos llevamos nada. La última historia de esta noche proviene de Carlos García, una persona de 54 años que nos escucha desde Valle de Bravo en el Estado de México. Le agradecemos la confianza para compartir su historia y pasamos a ella. No sin antes recordarles a ustedes que no se vayan sin darle pulgar arriba y comentar este video, pues es lo más importante para que podamos seguir creciendo, para que podamos continuar compartiendo sus experiencias. Pasamos al último relato de hoy y por ningún motivo vayan a apagar la luz. Se nos murió la niña, mi hijo. Se nos murió la niña, decía la tía Victoria. Su bebé, su niña de apenas tres añitos se había desvanecido de repente y mientras la llevaban a la cama a reposar para buscar a Bentón para llevarla al médico, dejó de respirar. Dio un suspiro largo, largo y pareció nunca volver a sacar el aire. Así, con sus ojitos abiertos, se murió. La mirábamos con atención mi hermana Lucía, mi primo Eligio y mi tío Rafael. Tío, pero que por edad era más chico que nosotros tres. No pasábamos ninguno de los diez años y así nos pidieron cuidar de Paulita, de su cuerpo, de sus restos acostaditos en la cama de sus padres. Salieron mis tíos como alma que lleva el diablo por ayuda y nosotros nos quedamos ahí, iluminados por la luz de las velas en esa casita sin servicios y en momentos por la luz de los rayos que caían cerca de la casa en esa noche de tormenta. Desde la salita observábamos sin hablar, sin decirnos una sola palabra a la puerta de la habitación. Apenas se veía la figura de Paulita con sus manitas en el pecho, tapada con una sábana hasta la cabeza. Rafael se paró y caminando muy despacito, de puntitas, le cerró la puerta. No se vaya a salir, nos dijo, volteando hacia nosotros y luego caminó hasta la cocina. Lucía caminó detrás de él y el hijo y yo nos quedamos en el sillón donde estábamos. Como hipnotizados, no podíamos apartar los ojos de esa puerta, quizás aterrados por la posibilidad que inocentemente había sugerido Rafael. no se vaya a salir. Mi hermana y Rafael prendieron velas en la cocina y se pusieron a preparar algo de cenar. En mi familia, desde chiquitos, nos han inculcado a prepararnos nuestra propia comida si no hay algún adulto en casa. La lluvia no cesaba, los relámpagos tampoco. Era así, una situación salida de una película de terror. No podíamos dejar de llorar por la muerte de nuestra primita pero tampoco podíamos con el susto de estar ahí, con ella, solos, sin poder salir de casa. Al poco rato nos fuimos a dormir y evidentemente nos quedamos todos en la misma cama. Ya para este momento la situación había terminado por aterrar también a mi hermana que se había mantenido fuerte hasta entonces. Nos abrazamos todos y el cansancio nos ganó. Eventualmente nos quedamos dormidos. Y luego, entre sueños, sentí las lágrimas de Rafael mojando mi brazo. Escuché los hoyosos de mi hermana que nos movía para que despertáramos el hijo y yo. Recuerdo su manita en la oscuridad señalando la esquina de la habitación donde una silueta la silueta de una niña parecía estar sentadita mirando a la pared de espaldas a nosotros. Lo siguiente me parece que no lo vieron los demás pero yo pude notar que iba volteando. Que iba volteando poco a poco aunque apenas y podíamos verla. la lluvia afuera seguía más fuerte que nunca y nos aterraba coincidimos después todos que hubiera llegado de repente un relámpago que iluminara de repente a esa silueta en la oscuridad y comprobáramos que algo que algo estaba ahí que era nuestra prima. Elige fue el primero en salir corriendo y lo seguimos los demás y justo en el pasillo un rayo iluminó la casa por completo apenas un segundo después de que salimos de la habitación se simbró la casa de una forma horrible el rayo parecía haber caído en un árbol muy cerca de nosotros nos acurrucamos en un sillón de frente a la puerta y esperamos pacientemente hasta que alguien llegó fueron los abuelos de Paulita desechos con las lágrimas disimuladas en lo empapados que los había puesto la lluvia y empezaron a llegar los demás familiares y al final nos terminamos durmiendo a las 4 de la mañana lo que le sucedió a esa situación fue dolor llanto tristeza y tardamos meses en volver a platicar sobre lo que a nosotros nos ocurrió sobre la figura que vimos en el cuarto y nunca se lo contamos a nadie más ahora lo saben ustedes y les voy a decir otra cosa que ni siquiera les dije a mis primos esos que vivieron conmigo esa noche cuando los abuelos de Paulita llegaron y abrieron la puerta ya no había una sábana sobre ella conmigo y abrieron y abrieron y abrieron